La oveja perdida En el nuevo milenio, la profunda crisis de la cultura occidental afecta especialmente a los jóvenes. Ellos no escapan al materialismo y al hedonismo propios de estos tiempos. Muchas veces crean modas o estilos de vida exóticos que son más bien formas de rechazo a los valores tradicionales y a una sociedad que no les proporciona modelos atractivos y coherentes con valores más elevados. Por el contrario, la sociedad de consumo intenta manipular a los jóvenes como consumidores pasivos. Para la comunidad, ellos son muchas veces sólo un problema. Por ello, en situaciones económicas buenas o malas, los jóvenes son un sector de la sociedad que sufre muchas carencias. Son pocas las instituciones o personas que les ayudan para que lleguen a una plenitud integral como personas. No, yo creo que soy parte de un grupo de gente de una generación que no encuentra rumbo, que no sabe bien lo que quiere, que no le interesa participar de las cuestiones de la política, que no se siente entusiasmada por muchas cosas, que siguen estereotipos equivocados muchas veces. Espero poder empezar a trabajar. No creo por cómo está el país, pero bueno, no creo que se mejore. Es fácil quejarse y decir, sí, está todo mal, pero yo me incluyo, que me quejo todo, pero no, nada, para que mejore, nada. Más que nada por eso, pero no es que no quiero meterme. Yo creo que, bueno, la mayoría capaz que no se mete porque no tiene tiempo o algo, o capaz que porque no saben cómo participar. En América del Sur, en Argentina, la juventud urbana sufre las consecuencias de un país marcado por profundas diferencias sociales. En Argentina, el 57,5% de la población no tiene lo indispensable para una vida digna. El 52% de esta masa pobre son personas menores de 22 años de edad, sin un sistema sanitario adecuado, con una educación deficiente y con un índice de delincuencia juvenil creciente. Este gran porcentaje de jóvenes pobres no tiene una perspectiva de futuro. Ignora cómo proyectar un desarrollo para su persona. Muchos deben dedicarse a trabajos absolutamente marginales, como lavar cristales en los cruces de las avenidas, recolectar residuos para reciclado o simplemente mendigar. Algunos pueden acceder a trabajos temporales sin perspectivas de desarrollo o de aprendizaje de un oficio. La remuneración por estos trabajos no les permite financiar sus estudios ni casi subsistir. Otros sectores medios intentan un modo de inserción más sistemático a través de la educación privada o pública gratuita, llegando muchas veces al nivel universitario. Solo una minoría accede a unas condiciones de vida dignas y a los recursos necesarios para completar sus estudios e intentar una inserción laboral conveniente. A pesar de estas grandes diferencias, los distintos segmentos de jóvenes, independientemente de su extracción social, comparten problemáticas comunes. En general, se vive una gran incertidumbre por la inserción laboral y un rechazo y apatía frente a los problemas sociales. La juventud urbana lleva un estilo de vida marcado por una profusa vida nocturna que suele ser un modo de escapar a los controles sociales. La mayoría de los menores de edad consume alcohol ilegalmente y en cantidades excesivas. Están expuestos a situaciones de violencia con riesgo para sus vidas a causa de robos o riñas callejeras. Solo atribuibles al uso de drogas o a la alta carga de tensión que generan los conflictos sociales. Bueno, en cuanto a la situación actual de nuestro país y lo que vemos un poco de la realidad de los jóvenes hoy acá en Argentina, fue muy fuerte el impacto del año 2001, de diciembre del 2001. Creo que para todos, de repente, se evidenció una situación en Argentina que ya estaba latente, pero que se desató mucho más, tanta pobreza. Me parece que frente a esto también hay mucha variedad de jóvenes, algunos con muchas oportunidades, pocos con muchas oportunidades y muchos con muy pocas oportunidades. Y frente a esto también hay mucha incertidumbre, me parece, de parte de los jóvenes, que hay muchos que quieren hacer pero que no saben cómo o no saben qué hacer o con quién. Las Misioneras de Cristo Resucitado son una institución católica que trabaja para ayudar a los jóvenes. Su proyecto intenta acercarse a los distintos ambientes de jóvenes con propuestas que sean comprensibles y atractivas para ellos. Junto a las Misioneras, un grupo de jóvenes son los protagonistas de este proyecto, pero ellos mismos son quienes primero han cambiado sus propias vidas. Así que bueno, fui al retiro, era un retiro de Pentecostés y ahí encontré que había un montón de jóvenes y de chicos de mi edad que estaba muy entusiasmado con Jesús o cómo hablaban de Jesús y de su vida y de cómo había cambiado conocer a Jesús en sus vidas y a mí eso me entusiasmó un montón. Y de esa manera seguí viniendo a otros retiros o a otras jornadas que se fueron organizando y así me fui enganchando. Ayuda a la Iglesia Necesitada, organización internacional que recibe donaciones de católicos de todo el mundo, se ha mostrado especialmente interesada en el trabajo de estas religiosas. Esta comunidad Misioneras de Cristo Resucitado es una de las características de esta nueva evangelización que en el continente latinoamericano se está dando. Es una comunidad joven que está evangelizando la juventud. Es una comunidad que procura ayudar ahí donde la universidad sufre sus problemas de droga, de hedonismo, de materialismo, donde muchas veces el joven no es involucrado en sus problemas. Es un movimiento joven para los jóvenes. Esta ayuda que ellas están realizando, que esta comunidad también, que también tiene la parte masculina, están realizando es en varios aspectos. Buenos Aires es lo mismo que hoy podríamos hablar que ocurre en Londres, en París o puede ocurrir también en Santiago de Chile. Son urbes, grandes ciudades con grandes problemas donde la juventud a veces es la más afectada y donde de alguna manera esta comunidad quiere dar una respuesta siendo herramienta, no siendo la solución, sino siendo una herramienta para que la juventud obtenga una mayor fidelidad a sus valores propios como jóvenes. Nuestra comunidad trabaja fundamentalmente en proyectos en favor de los jóvenes y de los más pobres. entre los proyectos que tenemos hay mucha variedad. Todos los proyectos que hacemos trabajamos en conjunto hermanas, jóvenes y laicos y sacerdotes. La flecha es una publicación de distribución gratuita que está realizada con la participación de los jóvenes y distribuida por ellos mismos. Esto permite crear un mensaje con temas de interés para la juventud y que despierte en ellos una curiosidad por preguntarse sobre temas más profundos. La flecha intenta estimular en los jóvenes universitarios la búsqueda de un proyecto de vida al servicio de los demás y con una visión trascendente. El proyecto La Flecha integra además sitios de internet, salones de chat y posteriormente reuniones para conocerse personalmente e intercambiar ideas. Queremos buscar un medio para llegar a los universitarios más que nada de la UBA que es la Universidad Nacional de Buenos Aires para tratar temas que tengan que ver con los jóvenes, la juventud, los problemas personales o las problemáticas o los cuestionamientos personales pero también a nivel social o del país y del mundo como las cosas que nos preocupan y cómo solucionarlas. El individualismo tan arraigado en la sociedad moderna influye profundamente en estos jóvenes que no ignoran las grandes dificultades que les esperan aun con títulos universitarios para poder desarrollarse económicamente. Una sociedad que parece premiar la inmoralidad tampoco es el estímulo adecuado para cambiar. Algunos jóvenes creen que es posible modificar esta estructura de valores pero es un difícil trabajo personal y de grupo que requiere de mucho valor. Estar participando en la comunidad a mí me cambió el hecho de una forma de ver y de vivir mi fe que no... que no...